Bueno, bienvenido General Fernando Alejandre, muchas gracias por querer participar en este proyecto del Real Instituto Elcano sobre los 40 años de España en la OTAN. Lo primero queríamos felicitarle por su reciente libro que se titula Rey servido y patria honrada, una visión de la defensa de España. Si no le importa, nos gustaría empezar esta entrevista con su primer acercamiento a la OTAN. A lo largo de mi carrera yo he tenido la oportunidad de desplegar con fuerzas armadas, con elementos o con unidades de las fuerzas armadas españolas en tres ocasiones distintas. La primera fue en el marco de una coalición que surgía del post Primera Guerra del Golfo. La segunda fue en el marco de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas para la Yugoslavia, concretamente en Mostar, en Bosnia y Herzegovina. Y la tercera vez fue mi primer contacto con la OTAN verdadero y directo. Siempre había estado en el entorno, había traducido muchísimas cosas que provenían de la OTAN, había intentado aplicar procedimientos OTAN al trabajo de mi propia unidad, de mi propia compañía, porque eso ya en los años 80 empezó a verse venir. Pero mi primer contacto real con la Alianza es en el verano de 2002, cuando asumo el puesto de segundo jefe del Centro de Operaciones Conjuntas de CAFOR, en Prístina, o mejor dicho, en Film City, al lado de Prístina. ¿Y en qué consistía realmente esto de estar dentro de la Alianza pero fuera de la estructura? Bueno, con sinceridad fue un caos. Recordarás que hubo seis acuerdos de coordinación que firmaban distintos jefes de Estado Mayor de la Defensa porque no podían ser acuerdos de alto nivel, tenían que ser acuerdos de bajo nivel. Entonces los firmaba SACIUR, el comandante de las Fuerzas Aliadas en Europa, directamente con el GEMAL. Y estuvo firmando esos acuerdos de coordinación, algunos eran logísticos, otros de entrenamiento, etcétera. Desde 1985, aproximadamente, hasta el año, probablemente es el año 92-93. Lo que sí que hicimos muy rápidamente, y eso creo que el Estado Mayor, en mi caso tengo que hablar del Ejército porque no sé cómo se hizo en la Armada y en el Ejército del Ere, pero en el caso del Ejército de Tierra se hizo un esfuerzo brutal a finales de los 80, para adoptar los procedimientos OTAN y para imbricarlos en nuestra propia doctrina. O sea que es un proceso, digamos, de aprendizaje, en el cual las Fuerzas Armadas Españolas van absorbiendo lo que en el caso comunitario sería el acervo, el acervo OTAN. En un plazo de unos 6-10 años, con la intención del día que llegase, porque todos éramos conscientes de que llegaría un día en que estaríamos dentro de la estructura militar integrada, fuéramos perfectamente interoperables. En el 95 ahí sí participaron las Fuerzas Españolas por primera vez en OTAN y sin embargo hasta el 96 no se solicitó. ¿Cómo fue? Pues si recuerdas, Gerlota, hay un momento en que las Naciones Unidas están fallando estrepitosamente en los Balcanes y decide la OTAN intervenir. En ese momento se cambia la operación que hasta entonces se ha llamado United Nations Protection Force, se cambia por una Implementation Force, Implementation de los acuerdos de Dayton. Lo que hace la OTAN es obligar a la imposición y entonces España, en un caso de libro, cambia los cascos azules por la gorra normal, en aquel momento era una unidad de montaña, si no me equivoco, por la boina verde de montaña y pasamos del chaleco azul y poner en el brazo un profor a poner aifor y pasamos a formar parte de ella. Entonces, las cosas se aceleran, digamos, a partir del cambio de gobierno de 1996, se decide solicitar la integración en la estructura militar. Yo creo que ahí influye una cosa más. España había dado una muy buena impresión en esa primera operación que comentaba ahora Carlota y esa muy buena impresión hace que el ministro de Asuntos Exteriores de España en ese momento, que como todos recordamos era el ministro Solana, suba su candidatura, suba enteros en la Alianza Atlántica. Por un lado, un gobierno más proatlantista y por otro lado, el hecho de que el secretario general de la OTAN iba a ser el antiguo ministro de Exteriores del último gobierno de Felipe González. Y esa integración ya plena, ¿cómo se produjo? ¿Qué dificultades? Ninguna, ninguna. Fue, como llevábamos muchos años practicando, fue una transición muy suave, muy normal, muy tranquila y al cabo de unos pocos meses nos encontramos con la operación en Kósovo, que recuerdo que el secretario general era precisamente don Javier Solana y nos encontramos desplegando en primera línea con ingleses, franceses, americanos allí sin ningún problema. Para desplegar dentro de la Alianza había que haber pasado unos determinados, digamoslo así, exámenes de revalida y eso fue facilísimo, fue facilísimo porque llevábamos entrenando los procedimientos todos esos años. Y en la segunda etapa, ya cuando empieza en el 2012, hay un buen cambio, ¿no? Son casi diez años. Son diez años. Íbamos muy bien, Kósovo nos había venido de maravilla, o sea, el despliegue en CAFOR certifica todo un proceso que había durado casi quince años y dice, bueno, estos son perfectamente interoperables, homologables con cualquier otro país. Y de repente surge el repliegue de Irak. O sea, el despliegue en Irak fue la guinda de ese camino de ascenso y de repente llega el repliegue de Irak. El repliegue de Irak es un repliegue con el que yo no voy a, o sea, yo no estoy en condiciones de cuestionar una decisión política porque no es mi responsabilidad. Pero lo que sí que debo decir es que eso militarmente nos costó un esfuerzo tremendo. Cuando yo llegué a Mons en 2014 es en virtud de una reorganización de los estados mayores de la alianza que tiene lugar a raíz de la cumbre de Lisboa en 2010. Y soy el primer general de división español que llega a ejercer un puesto de deputy chief of staff for, en aquel caso para recursos de la alianza. Fue, o sea, todavía en 2012, 12, 8 años después, todavía se olía el disgusto por la retirada. Pero es el disgusto dentro de la alianza o el disgusto de los norteamericanos. ¿No había diferencia, no? De todos. Porque eso, Carlota, es muy difícil establecer límites cuando uno está trabajando codo a codo con. Por ejemplo, mucho más tensa que con los norteamericanos era la situación con los polacos. ¿Y esta sensación no se pudo superar con maniobras o operaciones posteriores? Bueno, se supone que estaba lo de Haití y luego lo de Afganistán otra vez. 14, Afganistán, empezamos a despuntar un poquito y luego yo creo que el espaldarazo definitivo y en esto influyó mucho la ayuda británica fue con el primer despliegue de la VJTF, de la VJTF. Pero claro, son un montón de años, son un montón de años. No es que nadie dejara de hablarnos cuando íbamos por un pasillo, pero tú notabas que había habido un cierto desencanto. España presume de haber estado en todas las operaciones, pero no siempre ha estado en todas las operaciones de la Alianza Atlántica. Ha estado en todas las de la Unión Europea, eso sí que sin lugar a dudas, en las de la Alianza Atlántica, a veces con algún reparo. Hemos puesto reparos para el despliegue en Irak, hemos puesto algunas caveats que dolían muchísimo, muchísimo al mando de la coalición en Kabul. Y en su etapa ya como GEMAT aquí en España, ¿cómo es la relación con OTAN? Yo creo que yo jamás hubiera sido jefe de Estado Mayor de la Defensa si no hubiera estado destinado en la OTAN. Mi historial era que yo tenía la experiencia y estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno, nada más. O sea, yo había estado tres años en SEIP como Deputy Chief of Staff y en ese momento empezaba mi segundo año como segundo comandante de Bruns. Es decir, que yo me movía en la OTAN con cierta facilidad. Cuando yo vengo a una entrevista con la ministra de Cospedal me pregunta por la OTAN y yo le cuento cómo veo yo la situación en la OTAN. Y yo creo que esa conversación tuvo un reflejo prácticamente directo, no voy a decir totalmente directo, pero muy directo en el hecho de que ella me eligiera como jefe de Estado Mayor de la Defensa. O sea, ella quería a toda costa impulsar la OTANización de las Fuerzas Armadas Españolas a toda costa. Lo de impulsar la OTANización de las Fuerzas Armadas. Sí, esto es muy interesante. Que a la ministra de Defensa le interesara eso casi más que el Estado de las propias fuerzas. También podemos pensar que OTANización frente a qué, frente a otros. No, no, simplemente acelerar lo más posible. La recuperación de aquel prestigio perdido, que yo creo que ella era consciente de que lo habíamos perdido, y tratar por todos los medios de que las Fuerzas Armadas Españolas estuvieran al más alto nivel de interoperabilidad con respecto al resto de los aliados. Mi antecesor, el almirante García Sánchez, había hecho un esfuerzo ímprobo por colocar a España, a través de la participación en las fuerzas de la coalición dentro del marco de lo que se llaman las Operaciones Contra Violent Extremist Organizations, las CONTERVEO. Y cuando yo llego al puesto de GEMAD, todo el mundo me dice, este es el sitio. Había un grupo selecto de países que prácticamente hacíamos networking a la hora de conseguir orientar las decisiones del grupo completo hacia nuestros intereses. Y probablemente España, pues muy pocas veces, ha podido tener el privilegio de estar dentro de ese grupo, de lo que llamaríamos el núcleo, el core del comité militar. Dentro de la OTAN, de la misma manera que en la Unión Europea, para España, obviamente es importante el tándem franco-alemán, pero también las relaciones con otros estados, la OTAN es un ente complejo, tiene 30 socios. Obviamente Estados Unidos lleva la voz cantante, pero hay una heterogeneidad increíble dentro de esta comunidad. ¿Cómo, para un oficial español que se incorpora a ese mundo, cómo se vive esto? Con la suerte de haberlo vivido previamente. Es que eso fue, para mí, totalmente, o sea, fue un cambio. Yo pasé de estar en un lado de la tribuna, de dar los briefings, pasé a estar sentado como jefe de Estado Mayor. La mayoría de las personas a las que les daba los briefings seis meses antes eran los que se sentaban conmigo seis meses después. O sea, yo al general Danford, que era una persona con un prestigio excepcional en el comité militar, le conocía como la palma de mi mano. Los briefings sobre el norte de África, que se le habían dado al entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, Stuart Peach, luego presidente del comité militar, se los había dado yo. O sea que eso facilitó mucho el que España ocupara un lugar preeminente. La ambición española de que la OTAN mire al sur y, al mismo tiempo, para hacerlo, lógicamente hay que invertir en el este, como hemos visto ahora, de forma muy dramática. En esta época de la que estamos hablando, ¿cómo se vivía? En el momento en que la situación de Crimea y, sobre todo, del Donbass, casi a continuación, se pone fea, hay un esfuerzo ímprobo por parte de determinados aliados de orientar la defensa de la OTAN exclusivamente hacia el este. También, al mismo tiempo, hubo una serie de gestiones a nivel varios países, pero con liderazgo español, sin lugar a dudas, para conseguir evitar que aquello se orientalizase demasiado. Es decir, no olvidemos que los International Terrorist Groups, los ITGs, que dice la estrategia militar de la Alianza, vienen del sur, no solo, no suelen venir del este. Cuando menciona que España lideró ese esfuerzo por que la OTAN mirara al sur, sobre todo después de lo de Crimea, cuando dice liderar es que lidera porque detrás también le siguen otros países. ¿Con quién contaba España? ¿Qué otros países...? España contó en eso con la ayuda italiana. Yo sé que esto cuesta creerlo, pero es cierto. Contó con la ayuda italiana, el entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa, el actual presidente del Comité Militar de la Unión Europea, fue instrumental en ese aspecto. Y, sorpresa, sorpresa, con Francia. Francia nunca se puso por delante, pero siempre apoyó las iniciativas ítalo-españolas. Luego, también contamos con Portugal. Portugal siempre ha estado muy alerta a evitar que perdiéramos el foco en el norte de África. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos siempre entendió nuestra preocupación, siempre. Algunas veces, algunos de los embajadores, de los representantes permanentes, nos ha costado más de convencer, pero fundamentalmente en el tiempo del general Danford era relativamente sencillo acercarse a él, contarle, y él echaba una mano al día siguiente a la hora de tratar de equilibrar las posturas polaco-bálticas de todos al este con las posturas nuestras. Y a pesar de toda esta otanización, de este esfuerzo, de este recuperar ese prestigio, luego yo he visto alguna comparecencia suya en el Senado, quejándose de que, al final, si no invertimos en defensa, de alguna manera nosotros podíamos perder ese peso aliado, o sea, nuestro peso, nuestro potencial en la alianza podía caer si nosotros no seguíamos invirtiendo. Volvemos de nuevo a la cumbre de Gales, volvemos de nuevo al presidente Obama, exigiendo con el secretario de Estado, con el secretario general de la OTAN, exigiendo un compromiso triple, y el compromiso triple era, vamos a operaciones todos juntos, invertimos el 2% y el 20% en gasto, en inversión, en inversión en nuevos materiales. Como nosotros no cumplíamos una, no cumplíamos la otra, la única solución que teníamos en las operaciones. ¿Qué aportó el ingreso en la OTAN a España, a sus Fuerzas Armadas, pero también en sentido más amplio, al país, a la sociedad, a la percepción que los españoles deberían tener de la importancia de España en el tablero internacional? Eso es muy fácil. Lo primero que nos proporcionó, aunque el común de los mortales no se haya percatado todavía yo, seguridad. Nos ha dado, a las Fuerzas Armadas, nos ha dado un marchamo de calidad, es decir, de interoperabilidad. Nos ha asegurado que lo que hacíamos, y éramos buenos, porque en realidad los ejércitos españoles eran buenos ya en los años 70 y en los años 80, pero no sabían, no tenían una tabla de comparación, no tenían con qué mirarse, con qué medirse. Provocó una apertura mental en los cuadros de mando de los ejércitos españoles. Uno no se prepara igual, no prepara igual su fragata para hacer una travesía desde Cartagena al Ferrol, que sabe que va del Ferrol a Norvig y que tiene que desplegar en el Ártico, y que tiene que hablar en inglés y que va a haber aviones daneses sobre ellos. Eso cambia la percepción. ¿Cuáles serían las tres o cuatro aportaciones más importantes que España ha hecho? Yo creo que, sin lugar a dudas, nuestro conocimiento del norte de África, esto por lo que yo he visto, es evidente, o ha sido evidente. La Guardia Civil es un elemento paramilitar muy difícil de comparar con otros países OTAN. Solamente se puede establecer una comparación con Italia. Y yo creo que lo otro que hemos proporcionado es algo que va en nuestra forma de ser. El soldado español, sea oficial, sea suboficial, sea tropa, es empático con las personas que le rodean. Y cuando despliega en una zona de operaciones, tiende a asumir como algo personal el sufrimiento de las personas que viven la situación que le ha obligado a desplegar. Y esto, sobre todo, a la parte norte de la Alianza y al norteamericano, porque le pilla un poco a desmano, le parece una cosa curiosísima. Normalmente utilizan esa facilidad de relación con la población civil o con la población que está sufriendo una determinada crisis en beneficio de la operación. ¿Cómo le gustaría ver a las Fuerzas Armadas de mediados del siglo XXI? ¿Qué les falta a las Fuerzas Armadas españolas para alcanzar el nivel al que deberían estar y que se corresponde con la historia de España y con su potencial? Pues a mí me gustaría, primero, ver unas Fuerzas Armadas bien dotadas y para eso hace falta invertir aproximadamente durante un mínimo de... Yo hace unos años decía seis años, ahora ya voy a irme un poco más allá, voy a irme a los diez. Durante diez años habría que estar invirtiendo por lo menos el doble de lo que invertimos en la actualidad. O sea, me gustaría ver unas Fuerzas Armadas más operativas. Eso pasa por más dinero en todos los aspectos y pasa por un mayor reconocimiento de la labor de los soldados españoles por parte de la sociedad, que en el fondo es más cultura de defensa interna y externa y más fe en las Fuerzas Armadas. Pues mi general, ha sido un honor y un placer. Muchísimas gracias por su testimonio y por compartir este rato con nosotros. Muchas gracias. Gracias.